Música Lo que quería trasladar tanto a los organizadores como también al conjunto de instituciones que han puesto en marcha esta iniciativa Es mi enhorabuena, mi gratitud, porque hoy se va a hablar otro día más de violencia de género, pero en positivo De que la vamos a ganar y sobre todo el compromiso de todos para erradicar esta láctea social Que tanto daño nos hace, que tanto nos perjudica y que tanto nos obliga a actuar desde lo cotidiano, pero también desde la institución Así que muchísimas gracias a todos los que habéis organizado esto y bueno, pues vamos a correr esos 5 kilómetros Música Me parece imprescindible que se hagan iniciativas de este tipo, porque es una lacra total Y deberían venir casi todas las personas que puedan y sobre todo hombres que nos acompañen a que cada día haya menos violencia de género Pues nos ha encantado, porque mira, aparte de hacer deporte por la mañana un domingo, que mejor empezará así el domingo Pues hemos estado con amigos y lo hemos disfrutado mucho Tú has corrido muchísimo, ¿no? Sí, yo coro más que hablo He participado en la carrera porque creo que tenemos que luchar contra la violencia de género Y tenemos que ser solidarias con las víctimas y poderles ayudar Me parece una muy buena iniciativa para reunir a la gente, aquí además que es un circuito que se ve todo Madrid, bonito Pero ojalá que en un futuro que no tengamos que hacer estas cosas para que se frene la violencia de género ¡Gracias! ¡Gracias! Es muy especial porque significa que es una lucha demostrar que la gente no está sola De visibilidad ante un tema muy importante y que por desgracia a día de hoy es una realidad Así que animo a todo el mundo a que la corra y que los fondos son para una buena causa Con lo cual es un buen motivo para hacer deporte y a la vez colaborar Que no importa la marca, lo que importa es salir fuera y afrontar un problema Y darle una muestra de apoyo ante personas que están luchando en el día a día Así que anima a todo el mundo a participar, tanto hombres como mujeres, que no es solo un tema de mujeres ¡Enhorabuña! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Aguerra! ¡Gracias! Gracias por ver el video.